Con la terapia, como les había dicho, yo pongo los pasos, les sigo animando y vamos haciendo los ritmos y ustedes se meten los kilos, ok? Para que las chicas vean cuál es el paso. Caridísima Carmen Rojas, gracias Carmen. Cita Rojas. Carolina, cita y conseja. Lo siento. ¿Cómo está el diánimo? ¿Cómo está el diálogo? ¡Aplausos! ¡Aplausos fuertes! ¡Dónde los brazos! ¡Dónde los brazos! ¡Aquí! ¡Seis! 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 ¡Aquí! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Preparada, Lupe! ¡Aplausos! ¡Escuse el aplauso! ¡Escuse el aplauso! ¡Escuse el aplauso! ¡Escuse el aplauso! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Vente adelante! ¡Ahora! 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 ¡Escuse el aplauso! ¡Escuse el aplauso! ¡Muy bien! ¡Escuse el aplauso! ¡Última oportunidad, Carolina! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Anipas! ¡Carino! ¡Horiva! ¡Pasiri! ¡Escuse el aplauso! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Esoslo va Mohon! ¡Sí! ¡Escuse el aplauso! ¡No! ¡No el golpe! ¡Seflンダquornel! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos!